Música Como Pero no lo sé Sabe a besos Mi almohada Madrugada Y él no está Solitaria En mi cama Si él me ama Porque se va Es amor O no es amor No lo sé No sé si es amor Pero no parece Con él fue perdido Pero vivo sin él No sé si es amor Pero crece Y crece Y crece Tan dentro de mí Que se me ha Qué curioso Siempre junto Él con nadie Yo con él Y se me escapa Y se me escapa Entre los cielos Medio ángel Medio cruel Eso es amor Eso es amor O no es amor No lo sé No sé si es amor Pero no parece Me temo que yo Estoy loca por él No sé si es amor No puede ser Es algo Es algo Es algo Íntimo No sé si es amor No sé si es amor No sé si es amor Pero no parece Con eso es feliz Que lo vivo en el Necesitamos Pero crees que se Con el dentro de mí Que se vea suerte Necesitamos Pero no parece Yo me temo que ser Estoy loca por él No sé qué sabe No puede ser No hay salvo calidad No hay salvo Integro No hay salvo 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 Gracias.